Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. En esta oportunidad, el área de dirección financiera participará con dos sesiones en el programa de sitio. La idea de estas sesiones será abordar la perspectiva de la empresa y la perspectiva patrimonial. Les quiero contar cuál es la idea y la temática que veremos en cada una de ellas. En la sesión, cómo enfrentar la crisis financiera en la empresa, analizaremos el caso Roger Wood. La temática surge y va de la mano de un libro que acaba de publicar tres profesores del área, Federico de Cuba, Javier Duarte y Lorenzo Fernández, el cual da marco a este caso. La empresa, una empresa que está en crecimiento, una empresa que está en pleno desarrollo, enfrenta la crisis el año pasado, con un gran problema, principalmente, de flujo y de operación. A través de unos ciertos pasos y a través de un análisis profundo y a través de unas indicaciones y conflicturas que se van llevando a través de la discusión, ustedes irán viendo la posibilidad de aplicar ciertos pasos que les permitan tener una mejor idea y una mejor perspectiva de lo que se puede hacer desde el punto de vista financiero en una empresa que está en plena crisis. Y cómo esta empresa logra salir de ella a través de unos criterios y unas decisiones que se logran implementar. El segundo caso, o el otro tema que veremos con ustedes, tiene que ver con la parte de la gestión patrimonial. Un tema que en cualquier época es trascendental para las empresas y para las familias, en donde lo que trataremos de abordar en esta sesión, será justamente estos temas entre empresas, familia y patrimonio. En el caso del patrimonio de los aceros, analizaremos cómo ha ido evolucionando una familia, una familia en donde estos empresarios empiezan a crecer su patrimonio, empiezan a desarrollar su propia historia. Y a partir de ahí, como dependiendo de las circunstancias y los momentos que se van viviendo, las decisiones que se toman y los criterios a los que se enfrentan van a cambiar. Sin duda alguna, creemos que este complemento entre una sesión de una empresa y una sesión que tiene que ver con la parte de gestión patrimonial, enriquecerán el programa y les permitirán a ustedes y a nosotros seguir analizando y creciendo en este proceso que estamos viviendo cara al tema económico y financiero. Esperamos que estas sesiones sean de provecho y los vemos pronto. Muchísimas gracias.